Hola, soy José Luis Esteban del Restante Fondo a la Confianza. Hoy vamos a hacer caldos, caldo de pollo o de ave y caldo de pescados y mariscos. Para nuestro caldo de ave empezaremos rehogando las verduras. Muy importante que lleguen a un punto de caramelización sin llegar a tostar. Mientras tanto, en otro rondón doraremos todos los huesos y las carcasas durante 15 o 20 minutos. Una vez las carcasas ya están doradas, las ponemos sobre la bresa. Añadimos agua, el burlo de pollo y cocemos durante 4 horas. Después de esas 4 horas de cocción, colaremos el caldo para tener un caldo dorado y gelatinoso. Para nuestro caldo de pescado y marisco, doraremos en un rondón la cebolla y el ajo. Luego añadiremos el resto de verduras hasta que pierdan todo el agua. Sobre esas verduras rehogadas vamos a añadir el pescado y trabajaremos, mientras se va rompiendo, los huesos de pescado, las cabezas de marisco, los mejillones y las almejas. Después añadiremos agua y mientras le van a hervir vamos a preparar el majado de ñoras, ajo y perejil. Para este majado, en abundante aceite confitaremos los ajos. Cuando estén blandos, añadiremos las ñoras previamente remojadas y el perejil. Trituramos o machacamos en un mortero. Incorporamos el majado y una vez levante a hervor, mantenemos 40 minutos sobre el fuego. Por último, colaremos nuestro caldo, que debe de tener un color rojizo debido a las cabezas de las gambas y al majado de las ñoras.